Amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, jornada número 13, Pumas vs Cruz Azul. Bueno, ya aquí estamos pasando el primer filtro de seguridad y pues bueno, ahorita vamos a ver cómo nos va ya en el partido. Es temprano, relativamente. Tú, Víctor, ¿qué esperas de este partido? Es que Cruz Azul salga y reviente. Venimos de ganarle a los Huilos y hoy le ganamos a los Gatos. 2-1, 2-0 fácil. Llegó algo que 2-0 y pues bueno, vamos ahora sí que a seguir pasando más filtros de seguridad porque este estadio es una cagada como siempre. Pues bueno, vámonos. Ahorita nos vemos allá adentro. ¡Olea, olea, 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 cada día te quiero más. ¡Olea, olea, 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 Bueno amigos, aquí empieza el partido correspondiente a la jornada número 13, tú vas versus Brasil, y pues bueno, ahora sí que vamos a ver qué nos le parece el partido, y bueno, Brasil, aquí andamos. ¡Vamos! 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 Bueno amigos, acá de Marcanza, de Lear, de Cruz Azul, lo malo que tiene esta cancha es que no sale ni madre, se ve bien puto lejos todos, la neta. ¡Chulero! ¡Chulero! Yo no sé si haya un estadio más chulero que este, bueno, si el de Juárez después no sigue este, la neta. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Dale, dale, Cruz Azul! ¡Dale, Cruz Azul! ¡Dale, Cruz Azul! Bueno amigos, aquí termina el primer tiempo Nada para nadie, un partido muy trabado la verdad Nada de ninguna de las dos partes Pero bueno, esperamos que el segundo sea mejor Y ahorita nos vemos viendo como andamos ¡Dale, dale, Cruz Azul! ¡Dale, dale, Cruz Azul! ¡Dale, dale, Cruz Azul! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Olé, olé, olé! ¡Para ti aête, cielo más! ¡Yo do seguro en queridos! ¡Azul! 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 ¡Orá, oá! ¡Gol ya! ¡Sigue a su madre! Amigos, aquí está el partido. Dicho partido más aburrido que nada. ¿Qué opinas tú, Héctor? Partido cerrado, partido donde siento que Cruz Azul tuvo mejores jugadas. No encontramos el gol. Y la verdad, el siguiente lo ganamos. Aguante la sangre así, aguante el poniente, carajo. La neta que sí, el partido muy aburrido. La neta dejó mucho que desear, la verdad. Pero bueno, pues nada. Nos vemos ahora sí que dentro de ocho días. Allá contra Monterrey, igual a la misma hora. A las nueve. Pinche estadio feo. Literalmente. Pero bueno, banda, suscríbanse, denle like. Y allá nos vemos viendo a Guante Cruz Azul, carajo. ¡Suscríbete al canal!